y con que lo va a cortar la mano déjala eso y si sube allá 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 yo voy a jajajaja yo voy a la vipa usted trae como un tigre ese otro wow que monstruo ese otro ese otro wow está bien ya hay hay el hombre araña está cansado está cansado y que es un hombre que trabaja tanto cansado pero subir una mata que no es mi profesión ha